Yo te sigo a todos lados, jugadores y gente va pasando, la banda siempre queda que van a estar. Oh, te van a estar. Amanecí, con ganas de venir a verte, descontrolado, te sigo a todos lados, jugadores y gente va pasando, la banda siempre queda que van a estar. Oh, te van a estar. Amanecí, con ganas de venir a verte.